3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos y después que la muerte y los rebrotados una experiencia de muerte la investigación espiritual ha demostrado que el hombre se compone de los siguientes seis cuerpos o zonas básicas alma el dios que todo ser humano lleva dentro cuerpo causal o intelectual que implica el proceso de toma de decisiones y capacidad de razonamiento cuerpo físico que comprende los cinco sentidos gusto oído olfato tacto y vista cuerpo vital incluye la energía vital del cuerpo ego supra causal o sutil es el sentimiento de que estamos separados de dios mente abarca los sentimientos emociones y deseos cuando una persona muere el cuerpo físico deja de existir y por ende también lo hace el cuerpo vital sin embargo el resto de la existencia o conciencia continúa la existencia de la persona comprende a las otras zonas o cuerpos de un individuo a saber el alma el intelecto el ego y la mente en la otra vida este cuerpo sutil pasa a uno de los 14 planos sutiles de existencia distintos al plano de la tierra existe toda una ciencia espiritual involucrada en cada uno de los actos a realizar después de la muerte si desea que el alma del difunto comience felizmente el viaje al más allá sin permanecer apegado a la vida terrenal y sin la obstrucción de los espíritus negativos que esperan atrapar al alma despistada entonces debe saber qué hacer y qué no hacer los innumerables casos registrados e investigados de experiencias de vidas pasadas que explicamos en nuestra temporada titulada y antes que apuntan claramente a la vida después de la muerte varias instituciones han realizado investigaciones sobre la vida después de la muerte experiencias cercanas a la muerte o sobre la conciencia después de la muerte encontrando pruebas de que la vida continúa después de la muerte han existido muchos casos de experiencias cercanas a la muerte en las que las personas han tenido un encuentro con la otra vida como ver la luz o conocer a sus seres queridos que fallecieron en todos los casos registrados de reencarnaciones también se encontró que después de la muerte y antes del próximo nacimiento en la tierra había un desfase de tiempo variable entonces sería lícito formularse los siguientes interrogantes a dónde vamos después de la muerte y hasta nuestra reencarnación en la tierra cómo es la vida en el más allá cuáles son los factores que deciden a dónde vamos después de la muerte existe un solo plano de existencia o hay una variedad de planos de existencia en esta temporada analizamos las respuestas a estas y otras preguntas sobre la vida después de la muerte estas respuestas llegan fundamentalmente a través de la investigación espiritual realizada por buscadores de la fundación para la investigación de la ciencia espiritual cuyo acrónimo es ssrf aunque se incluyen diferentes sitios que han investigado este proceso planos de existencia existen 14 planos principales de existencia en el universo siete de ellos son positivos y siete son negativos hay numerosos sub planos dentro de estos planos principales siete planos positivos ocupados principalmente por personas vivas y cuerpos sutiles después de la muerte que realizan acciones correctas dedicándose a la práctica espiritual de acuerdo con el camino positivo de la práctica espiritual también se les conoce como las siete regiones positivas o saptaloc por camino positivo nos referimos a que la orientación de la práctica espiritual es hacia la realización de dios que es lo último en crecimiento espiritual el plano de la tierra es el único plano físico de existencia en el universo y también es el primero en la jerarquía de los planos positivos del universo siete planos negativos estos están ocupados principalmente por cuerpos sutiles después de la muerte que han cometido actos injustos y se dedican a la práctica espiritual de acuerdo con el camino negativo por camino negativo queremos englobar la deficiente orientación de la práctica espiritual de la práctica espiritual es alcanzar el poder espiritual por ejemplo poderes sobrenaturales este poder espiritual se usa principalmente para mejorar el control de uno sobre los demás o con propósitos negativos así todos los cuerpos sutiles que van a cualquiera de los planos de existencia del infierno en virtud de sus malas intenciones se convierten en fantasmas queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar